Estamos en la normalidad porque, bueno, las actividades se han flexibilizado. Venimos bajando en esta curva de semente que hablábamos la semana pasada con vos, ¿verdad? Sí, sí. Venimos con una curva de semente que ojalá siga con solamente 13 casos activos. Así que, bueno, es importante eso también porque, bueno, es como que dentro de todas las situaciones o actividades flexibilizadas que hay, se viene esto en cuanto a lo que es el descenso de los casos. Ojalá sigamos así, pero, bueno, falta todavía mucho camino por recorrer y, bueno, el virus va a seguir todavía en nuestra localidad. Así que, bueno, esperemos que los contagios cada vez sean menos, ¿no? Roberto, ¿qué balance hacen con el grupo del COE local sobre este programa de identificar que se lleva a cabo aquí en Maquena? Bueno, realmente es muy bueno porque estamos identificando, vamos a ir barrio por barrio, estuvimos en el San Vicente los otros días, identificando a todas las personas en cuanto a adultos mayores, personas con patologías base, mujeres embarazadas de más de tres meses, cosas que podamos ver en qué tránsito tiene el virus en esa población. Eso es lo que más afecta y lo que más impacta al virus. Sabemos que en el joven, sabemos que en las personas que no tienen riesgo, el virus se comporta de una forma donde automáticamente, si uno tiene un seguimiento médico, si uno tiene un seguimiento con antibiótico, con lo que el médico a esa persona le recete, sabemos que es baja el tema del virus, así que bueno, eso es muy importante porque estamos trabajando, como dije recién, sobre aquellas personas que realmente necesitamos saber y necesitan ser atendidas y saber en qué situación, porque esto es detectar cómo podemos detectar si hay circulación viral en esa edad de esas personas, ¿no? Roberto, estuvieron en San Vicente, creo que estuvieron por Los Silos, ¿cómo prosigue esto ahora? Ahora se hizo el relevamiento del barrio de Los Silos, ya tenemos ya los resultados de relevamiento, estamos informando para que, bueno, vuelva el equipo de infectología de la ciudad de Río Cuarto y de algún personal de Córdoba, vuelva, si no es llegando a fin de semana, vamos a estar trabajando la semana que viene con el barrio de Los Silos, ¿no? No tengo todavía precisa la fecha de cuándo vamos a estar, pero sí el próximo es el barrio de Los Silos, ¿no? Ahora, tienen un compromiso, usted como intendente y me imagino el Ejecutivo, un gran compromiso por delante, teniendo en cuenta lo que se viene, la tendencia a la baja que tenemos nosotros aquí en cuanto a contagiados, y eso es muy bueno, pero claro, estamos en fechas muy estivales, ha habido fiesta clandestina, fin de semana largo, las sierras cordobesas se han inundado de gente, ¿cuál es el compromiso? ¿Cómo se palea esta situación aquí en el pueblo, Roberto? Esta situación, en cuanto a lo que es el compromiso personal, individual de cada persona, que ya lo venimos diciendo, el cuidado de cada uno, respetando al otro, que no tengamos un contagio masivo, acá sabemos que las personas de mayor preocupación quienes tenemos que cuidar son los adultos, que todos tenemos algún adulto mayor en nuestra familia, algún familiar con ninguna patología base, y aquellas personas, mujeres que están embarazadas de más de tres meses, que también sabemos que son las que tenemos que estar cuidando para que el virus no entre en esa población. El resto, como hemos venido viendo y como ha venido circulando el virus adentro de nuestra población, va a seguir estando, el joven es diferente en la forma de padecer o de tener el virus, y va a seguir estando. Entonces, muchas veces, en esto de que estamos diciendo que todavía la juntada familiar, en las juntadas sociales, esperemos, pero ya llegando a un mes de diciembre, donde las actividades se van desflexibilizando, ustedes vieron lo que sucedió también en las sierras cordobesas, donde la gente abarrotaron todos los countries, entonces tenemos que entre todos poder ir frenando el virus, entonces cada uno tiene responsabilidad, creo que esto es lo que está mostrando la sociedad. Se acerca, como decías, mes de diciembre, baile egresado, navidad, fin de año, ¿hay que esperar la resolución del COE provincial o el COE regional para ver cuál es la determinación a tomar, Roberto, en cuanto a esto? Nosotros ya hemos venido haciendo algunas reuniones con directores de los colegios, en cuanto a la colación que ya el Ministerio de Educación bajó información directiva hacia los directores de los colegios, quienes están hoy trabajando el tema de la fecha, todos sabemos que el ciclo leitino termina en marzo, entonces va a haber a lo mejor algunos directores que han estado viendo la posibilidad de que la colación sea en febrero, pero bueno, ellas son directivas que son directamente del Ministerio de Educación, que nosotros no podemos intervenir. Y en cuanto a lo que es los egresos, bueno, en eso también estamos trabajando con algunos padres y algunas comisiones de los colegios, algunas cooperadoras de los colegios, que también han venido ya a hablar con nosotros, y bueno, se están armando protocolos y viendo qué posibilidad puede llegar a haber, teniendo una apertura nosotros desde el COE central y desde la provincia, que es la que va a direccionar hacia nuestras localidades. Es decir que, bueno, estamos permanentemente en habla con el Ministro de la Provincia de Córdoba y Ministro de Gobierno, y también con todos los referentes del COE, tanto provinciales como regionales en cuanto al Departamento de Río Cuarto, ¿no? Seguramente hay coincidencia con lo que está diciendo, con lo que dijo el Intendente de Río Cuarto, Llamosas, donde dijo primero que decía el baile egresado hasta la una de la mañana con poca gente y después dijo, analizando, lo extendió hasta las cuatro, cuatro y media. ¿Por qué dio a conocer? Porque si yo los corto a la una de la mañana, nadie se va a ir a dormir a esa hora, se van a ir a un lugar clandestino. Entonces, ¿qué mejor que tenerlo en un lugar con resguardo, no? Creo que por ahí coincide con lo que está diciendo. No, lo que pasa es que también tenemos una situación muy particular la de Río Cuarto. Río Cuarto tiene elecciones el próximo domingo, entonces también el Intendente de Llamosas ha direccionado esta situación, porque después los demás intendentes hemos tenido reuniones con todos los intendentes. Ayer tuvimos un Zoom con todos los intendentes del departamento, algunos fuera del departamento de Río Cuarto también. De todas las banderías políticas. Acá esto hay que dejar de lado lo que es los partidos políticos, las banderías políticas. Acá estamos todos en la misma situación. Y bueno, nos ha generado también Río Cuarto en esta situación de apertura que tenemos que ver si es totalmente real o es un anuncio de la Intendencia para ver cómo va a proseguir después de... Pre-elecciones, digamos, ¿no? Sí, pre-elecciones, después de siempre, porque no aseguro nada de que se van a habilitar. Pero también tenemos que tener muy claro los titulares en el momento en que se van a habilitar. No, se está trabajando en protocolos y se está trabajando para ver en qué primer momento tiraron a la una y ahora también se tiraron, estiraron el horario. Pero bueno, hay que ver cómo prosigue y vamos a estar todos trabajando para que todos puedan tener la posibilidad, si hay inhabilitación, de poder tener ese egreso, ¿no? Y vamos a estar todos juntos. Y vamos a estar todos juntos. Gracias.